Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Que se callen los redobles en todos los campanarios Vamos fumba carajo Que para amanecer no hacen falta gallinas y no cantar Tiene 72 horas a partir de este momento El embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela En solidaridad con Bolivia A todos los patriotas de Nicaragua Tengo un ejército de 180 hombres Y estamos dispuestos a ir a donde nuestra presencia sea necesaria No volveremos a atacar al enemigo en campo abierto Lucharemos en nuestro territorio Vengo desde México a unirme al ejército que lucha por la soberanía nacional de Nicaragua Permítame, general No es poco lo que queremos conquistar, no puede ser poco lo que rigemos No es poco la libertad de todo un continente Esa proclama es patria o muerte Por un mensajero nos enteramos del desembarco norteamericano en Puerto Corinto Entonces decidimos avanzar sobre San Rafael del Norte Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta, canta compañero La consigna es colocar espejos en las azoteas Con esos espejos, de acuerdo a informaciones que tenemos de pilotos No pueden volar por los reflejos Espejos en todas las azoteas de Santo Domingo Y así fue como poco a poco, desde los más distintos lugares Fueron llegando a mis soldados Hondureños, mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses Formaron el Estado Mayor Aquí estamos, los hijos de Bolívar Los hijos de Huaycaipuro Los hijos de Tupac Amarú Y estamos resueltos a ser libres Porque los tenían todos planeados Desde hace muchos años los imperialistas Cabinda tiene grandes recursos petroleros Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola Como expresión irrefutable de su decisión de lucha Paralizando la mano armada del invasor Tras seis años de guerra Los Estados Unidos han dejado Nicaragua Primer capítulo de la serie América de hombres y mujeres libres El bandolerismo de Sandino Que nos respeten Porque nosotros merecemos respeto En este mismo lugar Huele a sufre todavía Ayer vino el diablo aquí Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Que se callen los redobles en todos los campanarios Vamos un pancarajo Que para amanecer no hacen falta gallinas Sino cantares de gallos Que no serán bandera Para abrazarnos con ella Y el que no la quiera alzar Que abandone la pelea No es tiempo de recular Ni de vivir De leyenda Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Que con la mano del pueblo No habrá canto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que no calle tu canción